Hola, hola, soy integrante del grupo número 7 del seminario de mitánica de Fruipos 1. Nuestros integrantes son Garen Vicencio, Rodrigo Altavino, Javier Agarreda, Adolfo Díaz y Sanz Rivey y Moisés Conocero, quien empezó a hablar. Nuestro tema de seminario, de acuerdo a la mecánica de salud, es la investigación a fondo de los siguientes flujómetros, el rodámetro, el tubo de venturi y el tubo de mitón, el cual por medio de un análisis detallado se darán a conocer individualmente, ya sean sus características como también sus detalles más específicos. Los objetivos a estudiar, estudiaremos y distribuiremos funcionamientos de aplicaciones de tres flujómetros ya antes mencionados. Además, estudiar la teoría de funcionamiento de cada fiscómetro, determinar el campo, que se emplean los beneficios de los órganos, y revisar los comportamientos de los dispositivos encontrados, sus semejanzas y diferencias. La mecánica de fluidos, un fluido es una sustancia que nos puede mantener una deformación, es decir, aquella materia que se pequeña o con una resistencia a las cosas transversales o constantes que se le abrigan. La capacidad de fluido, así que el fluido sea incapaz de soportar un esfuerzo cortante. La propiedad de los fluidos. Tenemos propiedades físicas que caracterizan y magnifican el comportamiento de los distintos fluidos a la vez de distinguirlos entre sí. Estos pueden ser la densidad, peso específico, la masa específica, tenemos la viscosidad con flexibilidad, tensión superficial o la fusión de vapor. La mecánica de fluidos es una rama de la física que estudia el movimiento de los fluidos, ya sea en líquidos o gases, así como las fuerzas que lo provocan, aplicaciones y mecanismos que utilizan fluidos. Subdivisiones. La mecánica de fluido se puede subdividir en dos campos principales, que es la dinámica de fluido relacionada a todos los fluidos, el movimiento y la estética del fluido. Se encarga de los fluidos en el reposo. Campos de la mecánica de fluido. Es tan importante que se pueden encontrar diversos campos. Algunos, como por ejemplo, la ingeniería civil, la ingeniería industrial o la equinidad. Tenemos la aeronáutica, meteorología o la misionografía. Un ejemplo, la aeronáutica puede estudiar los movimientos de las más operadas que están en el planeta Tierra. Antes de hablar de caudimetros, tendríamos que saber algunos conceptos previos. ¿Qué es lo que es el caudal? El caudal es el volumen de flujo de fluido que pasa por una sección por unidad de pino. Se define como Q igual a B por A, donde A es el área de la sección transversal y B la velocidad promuega de fluido. Otro concepto a tener en cuenta es la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad es solo un caso particular del principio de observación de B pasa. Se basa en que el valor Q ha de ver una sección constante a lo largo de toda la sección a lo que viene. Dado que la fórmula es Q igual a B por A, si consideramos dos puntos de una misma tubería, esta por ejemplo, vamos a tener que Q1 es igual a Q2, donde A es el área de las secciones transversales entre los puntos 1 y 2 del conducto y B la velocidad de flujo de los puntos 1 y 2 de la tubería. Otro concepto a tener en cuenta es la ecuación de la ecuación. La ecuación de la ecuación es una aplicación directa del principio de conservación de energía que dice que la energía no puede ser creada en el futuro, solo está en el centro de la forma. Esta energía está formada por otros tipos de energía, que son la energía cinética, la energía potencial y la energía de flujo. Primero, la energía de flujo. La energía de flujo representa la cantidad de trabajo necesaria para mover el elemento fluido a través de cierta sección en contra de la noción P. Esta es expresa como W por P dividido por gamma, donde W es el peso de flujo P la noción, y gamma el peso positivo de fluido. Otra energía es la energía potencial. Esta es origina debido a la altitud de fluido. Se define como energía potencial igual a W por Z, donde W es el peso del fluido y Z la altitud. Otra energía es la energía media. Esta se origina debido a la velocidad del fluido. Está definida como W por W al lado y W por W es el peso del fluido y W es la velocidad de G para W. La suma de las tres energías hace la evolución biológica. La energía de flujo más energía potencial más cinética. Para revisar cómo la vamos a tener esto. Ahora, si consideramos dos puntos para la misma media, tenemos que la energía en el punto uno va a ser esto aquí. Debemos considerar que la energía en el punto uno es igual a la energía en el punto dos. Por lo que al repasar vamos a tener esto. Y simplificar vamos a tener finalmente la cosita de la media que tenemos aquí abajo. Hola, mi nombre es Karen Vicencio, estudiante de Ingeniería y Informática y yo les voy a hablar acerca del tubo de Pitot. El tubo de Pitot fue creado en 1722 por el ingeniero francés Henry Pitot y lo anunció como un instrumento para medir velocidad. Tiempo después, en 1858, fue modificado por el ingeniero heurólico francés Henry Pitot. El tubo de Pitot consta básicamente de un tubo de pequeño diámetro que está doblando en una forma de L y tiene unos orificios laterales que están alejados del punto de estancamiento. Consta de dos tubos, primero la presión en dos puntos, un tubo mide la presión estática y el otro mide la presión en panas. Para el cuerpo de la velocidad, el tubo de Pitot es muy importante. A este caso lo consta básicamente de la medición de cada diferencia de presión, que se lea por un manómeno que está conectado al tubo de Pitot. Estos manómenos pueden ser digitales, de hoja o de columna adquirida, para posteriormente calcular la velocidad final mediante las ecuaciones de dormir. Según el comportamiento de los conductos salados, como en el caso del tubo de Pitot, y si no se agrega y se quita la energía del sistema, se puede definir el comportamiento de los fríos mediante la presión, que queda en función de la velocidad de la presión y de la altura. En dos puntos. ¿Cómo se determina la velocidad final? Hay dos casos. Que el primer caso, la velocidad 1 se hace 0, y el segundo caso, la altura 7 es especial, ya que como podemos ver acá, la altura de 1 a 2 es menor al diámetro que tiene 1. Así obteniendo finalmente la velocidad 2, que sería la vez cuadrada de la diferencia de presión, partida por el peso específico por 2 g. Tipos de tubos de Pitot. ¿Existen cualquier tipo de tubos de Pitot? Está el de tipo L, el de tipo L con TCK, el de tipo S y el tubo de Pitot distribuido. Como vemos en la imagen, estos son los tubos de Pitot tipo L. Este es el de tipo L que ya mencioné esa característica anteriormente, que es como el que más se usó. Y el de tipo L con TCK. El de TCK es el que tiene una zona termopar integral, que lo hace un poco más sensible. Tienen una posición ambos del 1% para una alineación de más o menos 10 grados del flujo a medio. El que vemos acá es el tubo de Pitot tipo L con TCK. Al igual que van a tener el TCK de cruzonda, que lo hace mucho más sensible. Está instituido por una protección de acero inoxidable. Tiene una soldadura TG, que es un electrodo permanente de puxteno. Este, a comparación con el TCK, tiene una precisión mayor, que es de 4%, pero para una alineación de más o menos 15 grados al flujo a medio. Y este va más utilizado, ¿por qué? Por su precisión. El tubo de Pitot distribuido, este que da más acá, que mide dos presiones. Una alta y una baja presión, como se puede ver en la imagen. No está separada acá. Este es solamente para la competición más que el de su funcionamiento. Este tubo lo utiliza más para los dos que sean de mayor que menos. Y este tiene un menor costo de los otros anteriores. Pero tiene una menor precisión que el de los porcientos. Las características. O puede hacer una base de la de la enroca en el fluido y es una práctica de sensación para la ecuación de 2.000. Es uno de los medidores de Jackson, exacto, para ver la velocidad de flujo de una tobería. Puede medir presiones totales, estáticas y dinámicas de buen conducto. Su funcionamiento se comprende con facilidad. Es capaz de detener su calibración en diferentes condiciones. Y son instrumentos sencillos de ir a la buena arte de tamaños. Hola, mi nombre es Isaac y yo les voy a hablar sobre el tubo de Venturi. Su origen. Su origen tarda desde el siglo XVII en el 1800 aproximadamente. Su creador fue el inventor físico italiano Giovanni Battista Venturi. Su función es, el tubo de Venturi se utiliza para medir velocidades de un flujo incomprensible. Mide el gasto de un fluido, es decir, la cantidad de flujo por unidad de tiempo. El tubo de Venturi se compone de un tubo, después que converge hacia otro tubo, con un área A1 mayor que A2. Acá tenemos otra visión del tubo de Venturi, donde podemos presear dos manómetros, que calcula la versión 1 y la versión 2 en el tubo de Venturi. El tubo de Venturi tiene múltiples funciones, se utiliza mucho en la industria, se utiliza en muchas secciones. Es importante notar que el diseño del tubo de Venturi hay de distintos tamaños y de distintos diseños. Cabe destacar que su diseño más elaborado es el acero al carbón. También está hecho de latón, de bronce y también de concreto. En algunas empresas de construcciones utilizan mucho lo que es el tubo de Venturi hecho de signo. Descripción. Acá podemos notar que el tubo de Venturi se encuentra en el tubo de reposo, sin un flujo que va pasando. Y por ende podemos ver que el fluido manométrico se encuentra estático. Ahora podemos fijarnos que el caudal pasa y al pasar genera una presión aquí. Esta presión es mayor que la presión que se encuentra acá. Cabe destacar que el caudal que cruza el tubo de Venturi no varía. Solamente lo que varía es la velocidad en este punto, que es mayor que acá. Si me pago la presión acá, es mayor que la presión acá. Presión que hace que el fluido manométrico baje en esta sección y suba generando una altura. Permitiéndonos así poder calcular la velocidad del pasamiento. Permitiéndonos calcular la presión en el punto 1, también la presión 2 y a la vez de la altura. Aquí podemos notar el tubo de Venturi antes sin un fluido. Y después con un fluido. Noten que acá no hay una elevación del fluido manométrico. En tanto aquí sí. No olvidar que el caudal pasa y se mantiene constante. Lo que cambia es la velocidad. La velocidad que aumenta en esta sección la presión aquí es más fuerte y la presión aquí es menor. Los componentes del tubo de Venturi. El tubo de Venturi se interna en las cañerías o tubanías. Por unas bridas son una roca con agujeros que permite el montaje y desmontaje fácilmente del tubo. Acá se ensambla y luego se produce el tubo de Venturi en las partes. La ventaja es al usar el tubo de Venturi. Menor pérdida de carga permanente. Va a decir la velocidad por el diagrama del rotor de fruto. Gracias a los conos de entrada y salida que convergen. Mediciones de caudales superiores son 60% de los obtenidos por el diagrama con la misma presión. E igual de metodología. El Venturi requiere un tramo recto de entrada más corto que otros elementos primarios. También la facilidad para la medición del flujo de líquidos con sólidos en suspensión. Es decir, se puede emplear fácilmente con fluidos viscosos. Aplicaciones del tubo de Venturi. Se puede aplicar en la velocidad bonita, en el motor, en la cuarfilia, en la cardiología, en la nomología o ontología. Oye, personalmente, de una que va a adhesinar el motor. El motor implementa carburador. Carburador que aplica el efecto de Venturi y quiere reducir estas partes en el aire para así inyectar la gasolina y producir la combustión. Soy Natalia Laneta, estudiante de Ingeniería Civil en MetaRugia, de Nivex 301. El rotamento. ¿Qué es un rotamento? El rotamento es un instrumento que mide un caudal de fluidos líquidos o vaciosos. Es del tipo de aire variable y tiene la capacidad de hacer lectura directa. Para medir el flujo de un fluido, cuenta de un flotador indicador que se mueve de manera vertical a medida que aumenta y diminuye el caudal. El funcionamiento del flotador. El flotador funciona con la sumatoria de las fuerzas que estuvo sobre él. En la que estaba con la fuerza de origen aerodinámico, la fuerza de empuje y la fuerza de gravedad. Cuando la sumatoria de las fuerzas se hace para cero, el flotador indicador ocupa su estado de equilibrio en donde el descarga de la aguada se puede ver en el caudal del fluido. Tiempo de indicador. Y tipo de aerodinámico, como sí que existen distintos tipos de fluidos, distintas viscosidades, existen diferentes tipos de materiales para el flotamento y de diferentes formas y materiales para el flotador indicador. Los tápicos de víridos son de materiales normales por silicatos y de general se ocupan para fluidos normales como aire y agua en condiciones normales de presión y temperatura. Los metálicos, existen los brotamentos metálicos para altos caudales y para altos caudales. Los de bajos caudales son para fluidos agresivos y difíciles de manejar y funcionan a alta presión. Los brotamentos metálicos para altos caudales funcionan bien en condiciones altas de presión y temperatura. Los de aire y barate se utilizan para controlar el rendimiento de las bombas. Algunas aplicaciones del rotamento pueden ser para equipos para probar el aire, equipos de desanitización, analizadores de gases, sistemas médicos y equipos para procesos de prototerapia y sistemas de tratamiento de distribución de agua. El rotámetro controla la velocidad a la que se libera un gas. Normalmente el rotámetro será de oxígeno, pero hay máquinas como esta que también poseen uno de aire medicinal y también de óxido nitroso. Contienen una bola o bobina que se eleva dentro del tubo hasta una altura proporcional al flujo de gas. Regularemos el flujo de gas en función del peso del paciente y del tipo de circuito que utilicemos. Se lee normalmente en litros minuto, aunque también hay rotámetros en los que tienen una medición en mililitros minuto. Hola, soy Rodrigo Alcaíno, estudiante del tercer año de la Academia de Generación y Metodología de la Universidad de La Gama. Y voy a, a modo de análisis de conclusiones de todo lo que he expuesto anteriormente por Isaac, Kalen, Moisés, Adolfo y Adalil, a través de la relación entre los tres dispositivos anteriormente señalados, que es el principio de denunir, ya que relaciona la velocidad con una diferencia de adhesión. Estos dispositivos, a modo resumen, los podemos clasificar con finalidad de uso. El tubo de Venturi y el rotámetro tienen como finalidad calcular el caudal, mientras que el tubo de Vitton, por finalidad, determinar la velocidad promedio de un flujo. Por eso no hemos utilizado la avión, la aeronáutica. El tipo de sistema de adhesión para el tubo de Vitton y el tubo de Venturi es el principio de la generación o la adaptación, la lectura de una versión diferencial. Independiente del rotámetro, no interviene la línea para tener una diferencia de adhesión, el tubo de Venturi lo hace con una área variable, pero también se señaló anteriormente. Luego, los tipos de fluidos, que estos son utilizados, el tubo de Vitton, se utiliza mayormente en fluidos en gases o fluidos limpios. ¿Por qué? Porque, como éste posee para la adaptación de las presiones, todas con un diámetro casi imperceptible, cualquier partida puede incluir una nueva versión. Y, definitivamente, el tubo de Venturi y el rotámetro, que ambos pueden ser utilizados en fluidos con material particular, o sea, con material de suspensión. Ah, también el rotámetro, el rotámetro también puede ser utilizado en gases, a decir, el tubo de Venturi solo con fluidos limpios percibles. Una comparación de un flujómetro, ya que el rotámetro y el tubo de Venturi son dos flujómetros, con fragilidad de dientes caudales. Establecer, bueno, éste funciona como una variable, una versión diferencial. Al cerrar una ventaja o desventaja, más bien la decisión, cuando se está en la industria, de qué tipo de caudalismo utilizar, va a depender siempre en qué situación nos encontremos. Por ejemplo, el rotámetro es muy utilizado en los hospitales, y todo lo que hay en medicina, porque permite también, permite establecer una lectura directa del caudal que está circulando dentro de la línea. Independientemente, el tubo de Venturi, que dio cálculo de la versión diferencial, pero además tiene que interpretar su resultado. Lo que, a la larga, se hablaba antes, en términos de ingeniería, establece mayor el coto, equipamiento, sistema electrónico dosado al instrumento, pero siempre, como conclusión, la decisión pasa por un tema de ingeniería. Este ha sido el seminario, tuve el seminario de ingeniería de fluido, llamaba MUDEN, el rotámetro, el tubo de VITOR, del Mundo Seminario de la Fluido, Facultad de Ingeniería, en el distinto 1, y en el distinto 1. Esperamos muchas consultas. Adiós.